hola bienvenido a nuestro canal de youtube suscríbase y active la campanita para que así sea el primero en ver nuestro vídeo aquí están viendo el limón y la hoja de naranja para hacer un té para la gripe es una de las mejores infusiones que usted puede hacer para combatir la gripe es un té de hoja de naranja con limón canela chinola y la cebolla es una de las mejores infusión para combatir la gripe puede ser usado y lo puede hacer con una bebérselo con una patilla preferida que usted desee es uno de los mejores té para combatir esa gripe mala que anda mire aquí está hecho ya y falta la canela falta la chinola y falta la cebolla pero este es el verdadero té mire lo hay ahí está hecho este es el té cebolla canela limón y la hoja de naranja agria mejor té para la gripe no deje de ver este canal de youtube siga me suscríbase y verá que seguirá habiendo muchos más remedios caseros en nuestro canal de youtube limón usted puede usar una patilla para beberse su té y se va a recordar de mí hágalo échele cebolla canela limón hoja de naranja agria y le agrega una chinola y hace esa infusión y se lo toma con una de las patillas preferidas que usted desee de la marca que usted desee no le estoy diciendo que esa que está ahí pero una de las que usted desee no deje de beberse lo se recordará de mí no deje de beberse lo se recordará de mí si le gusta la sugerencia de remedio gracias somos en salud y en forma suscríbase suscríbase todos mis seguidores que se suscriban al canal y que seguiré subiendo vídeos cada día te de canela té de canela limón hoja de naranja agria quinola y cebolla para la gripe esa gripe mala se terminará se terminará en fracción de 1 2 o 3 días estará ready gracias por ver nuestro canal y suscríbase active la campanita y así le llegarán cada uno de nuestros vídeos gracias gracias